¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí el vivir es Cristo, el morir es aún mejor. Si mi vida ha llegado al final. Si mis días han llegado a su fin. ¡Suscríbete al canal! El dueño de mi vida eres tú. Un ser querido se fue. Y por ese ser querido que se fue, lloró amargamente. Se decepcionó de su Creador, de su Hacedor. Empezó a dudar del poder de Dios. Y de lo que hoy hemos visto no es nada de lo que va a pasar en este... En los días, meses, años que vienen. ¡No es nada, iglesia! A través de la palabra podemos ver que dice la palabra. Que nadie podrá enterrar a sus muertos. Estarán volando los gallinazos, como hace un rato pude ver un gallinazo. Ellos están desde el aire, tratando de sentir algún olor, hedor. Cuando ve o huelen algo, pudrefacto, bajan. Hoy bajan por los perros, por los animales muertos. Más adelante bajarán por las personas que están allá en el suelo. ¡Oh, vamo, dile, Señor, misericordia! No quiero acabar así, por mi pecado. Por ser idólatra, por consultar a los brujos, a los hechiceros. No quiero acabar así, siendo presa. Siendo presa de los buitres. Yo quiero volar contigo. Yo quiero volar contigo, papá. Y si me toca partir, Señor, yo quiero irme contigo. Y si me das la vida, papá, dile, para servirte es para adorarte, es para honrarte. Y adoramos, Jesús. Y adórale. Vamos, iglesia, adórale. Vamos, iglesia, adórale. Que si haga tu voluntad de mi vida, dile. Si hasta ahora estás y vives con la gracia de Dios. Tan solamente la adórale, Señor. Te adoramos, amado Dios. Una vez más le decimos. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es aún mejor. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es aún mejor. Si mi vida ha llegado a su fin. Si mis días han llegado al final. Que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Porque el dueño de mi vida eres tú. El dueño de mi vida eres tú. Que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. porque el dueño de mi vida eres tú, el dueño de mi vida eres tú, todos, todos, vamos le decimos, se haga tu voluntad, se haga tu voluntad, porque el dueño de mi vida eres tú, el dueño de mi vida eres tú.